Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animefi. Hoy, continuando con los vídeos de One Piece, hablaremos de grandes novedades del manga. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la filtración del capítulo 1043 de One Piece, los increíbles eventos que ocurrieron en este capítulo. Recordando que hasta el momento solo tenemos información de la filtración. Es posible que toda la información que tenemos no sea completamente correcta o se describa de manera incompleta, ya que solo tenemos un pequeño marco de una página spoilers escritos, por lo que algunas cosas pueden quedar sin explicación hasta el lanzamiento oficial. Sin embargo, esto ya revela mucho sobre la batalla de Caído contra Luofi y también un nuevo despertar. Ya cuento con tu apoyo para dejar tu like en el vídeo. Tu me gusta es súper importante y realmente ayudará al canal. También cuento contigo para suscribirte si aún eres nuevo aquí y unirte a nuestro equipo. Ahora sí, sin más preámbulos vayamos al vídeo. Chicos, el nuevo capítulo comienza con Caído declarado ganador de la batalla, pero no estaba contento con la forma en que derrotó a este oponente, porque al final del capítulo anterior, un miembro de Seifer Paul Zero se interpone en el camino de su increíble confrontación con Luofi, que le recordó su lucha contra Oden. Después de todo, en esa pelea interfirieron otras personas, lo que provocó que Caído ganara injustamente, y como la vez anterior le quitó la vida a quienes lo estorbaban, Caído ahora se dirige furioso hacia el líder de CP Zero. Luego, el personaje intenta huir de Junko, pero Caído fue mucho más rápido y logra alcanzarlo. En un ataque de ira, Caído comienza a pisotearlo sin parar hasta que pierde la vida. Luego la escena cambia a Momonosuke y Yamato. Zunesha comienza a moverse cada vez más rápido hacia Onigashima, por lo que Momonosuke comienza a hablar con Zunesha a través de su poder para escuchar la voz de todas las cosas. Durante su conversación con Zunesha, el gran elefante dice que escuchó un sonido que no había escuchado en más de 800 años. Un sonido que posiblemente produjo Joy Boy. Un sonido que solo Zunesha podía escuchar por alguna razón. Momonosuke está confundido por lo que quiso decir Zunesha. Le pregunta que había escuchado el elefante, ya que nadie que estaba presente podía escuchar ese sonido. Solo el elefante gigante. Zunesha luego dice que son los tambores de la liberación. No había duda, él estaba aquí. La persona que podía liberar a Zunesha de esta gran maldición, que duró más de 800 años, estaba en ese lugar. Momonosuke desesperado pregunta quién es esta persona. Momonosuke asombrado pregunta dónde podría estar esta persona en medio de este caos que estaba sucediendo en Onigashima. Entonces se nos revela algo sorprendente. Zunesha dice que Joy Boy ha regresado y que estuvo en Onigashima. Inmediatamente Momonosuke queda completamente asustado porque un ser que vivió por mucho tiempo había regresado. Después de que decidimos que Joy Boy había regresado, nos mostró a Luofi sonriendo con su cuerpo aparentemente moldeándose en algo más grande. Sus ojos estaban completamente cubiertos y estaba recibiendo una nueva transformación. Luofi con una sonrisa gigante dice la palabra Nika y finalmente tenemos una respuesta para este nombre. Se dice que Nika en realidad significa sonrisa o risa, representando que Joy Boy es la misma persona que Nika y ahora aparentemente revela que Luofi también es. Esto luego confirma que acertamos cuando tuvimos un vídeo sobre la sonrisa de la de. Pero de eso hablaremos más adelante y repasamos el capítulo. Donde el narrador dice el final del capítulo con la imagen de Luofi sonriendo que este hombre se ríe en silencio. Por eso termina el capítulo sobre este tema. Aunque tenemos muchos otros eventos importantes que ocurren antes del final de este capítulo. No tenemos un orden correcto para los eventos, pero después de que Caído aplasta al líder de CP0, desciende desde arriba para derrotar a los otros oponentes aliados de Luofi. No se sabe si el líder del CP0 perdió la vida, pero todo indica que realmente perdió la vida. Pero es muy poco probable que alguien sobreviva a la increíble fuerza de Caído. Ni siquiera Luofi, que era muy fuerte, pudo resistir tanto tiempo peleando contra él. Caído llega al castillo y dice que dejó la vida de Luofi durante el partido. Todos los presentes en el lugar quedaron completamente asustados por sus palabras, ya que Luofi fue el único que los mantuvo con esperanza. El único que podía derrotar a Caído en ese momento era Luofi. Pero según las palabras de Caído, el chico sombrero de paja había perdido la vida durante el combate. Todos los aliados de Luofi estaban completamente conmocionados porque nada más podía detener a Caído. El gran pirata luego mira a Momonosuke y dice que dejó de intentar interrumpir sus planes, porque era inevitable. De todos modos Caído dijo que el ganador de esta pelea saldría porque es mucho más fuerte que ellos. Después de la derrota de Luofi, Kiddy y Lau sienten que han sido derrotados, por lo que se levantan y luchan. Porque si no hicieron nada, podría ser la derrota de todos ellos. Así con las fuerzas que les quedan vuelven a la batalla. De vuelta en donde está Caído, Nami está indignada por sus palabras, por lo que lo llama mentiroso. Diciendo que Luofi nunca perdería la vida en la batalla. Todavía tenía la esperanza de que Luofi aún pudiera contraatacar. Caído luego se enoja con Nami y trata de atacarla con mucha ira, pero aparece Marco quien la defiende. Evitando que Caído la golpee con su ataque, por lo que ambos comienzan a tener una pelea rápida. Con una expresión seria en su rostro, Caído dice que luchará contra todos hasta que Momonosuke deje de intentar redirigir la isla que se dirigía a Wano. Luego aparecen Nekomamushi y Kered para ayudarlos a derrotar a Caído. Pues la batalla ahora sería una de las más grandes que se llevarían a cabo. Ya que ahora Caído estaba totalmente enfurecido ya que el líder de Saifer Paul Zero se interpuso en él. Enfrentamiento en el que se estaba divirtiendo mucho. Así que lucharía en serio, con el objetivo de quitarle la vida a todos los que intentaban evitar que su plan llegara a buen puerto. Momonosuke sabiendo las intenciones de Caído incluso piensa en rendirse, para que nadie pierda la vida por su culpa. Porque si dejaba de mover Onigashima, habría una pequeña posibilidad de que Caído renunciara a quitarle la vida a sus compañeros. Por lo que tal vez todos pudieran salir vivos de este conflicto. Pero Yamato mira a Momonosuke con una expresión seria diciendo que no debe rendirse. Porque si todos perdieran la vida en ese lugar, perderían la vida juntos. Por lo que esta frase motiva a todos en el lugar. Se dice que el líder de Saifer Paul Zero tiene una escena de despedida. Pero como se dijo antes, no podemos confirmar que realmente perdió la vida. Pero todo indica que sí. Por lo que el capítulo termina como decía la escena al principio de la vídeo. Con Zunesha diciendo que Joy Boy estaba allí y que los tambores de liberación estaban sonando. Mientras vemos a Luofi con una gran sonrisa y una aparente nueva transformación emergiendo. Hay varias razones que pueden representar esta frase de que Joy Boy estuvo allí. Todo indica que la voluntad de Joy Boy está en Luofi. Realmente se convirtió en Joy Boy. Pero probablemente sigue siendo el mismo Luofi de siempre. La posible razón por la que Luofi logró convertirse en realidad en Joy Boy puede deberse a su despertar del Gomu. Gomu no Mi, como sabemos. La fruta de goma es un gran misterio en el que puede ser una de las razones de los eventos del siglo vacío. Durante Wano, vemos varios indicios de que Luofi podría obtener un gran poder en este arco. Un posible despertar de su fruta, lo que convierte a Luofi en uno de los personajes más poderosos que existen. Durante este arco, Boshu dijo que esta fruta originalmente pertenecía a Sekai Seifu. Pero debido a su descuido, la fruta terminó siendo tomada por Shanks y luego devorada por Luofi. Debido a este error, Boshu perdió su posición como miembro de Seifer Pol Zero y se convirtió en un fugitivo luego de escapar de la prisión de Sekai Seifu. Algo que nos dejó muchas dudas. Ya que una simple fruta podría causar un gran problema para un miembro importante de la CP Zero. Otro evento importante que contribuyó a este momento fue Boshu diciéndole a Himbe sobre el dios Solnika. Que liberaría a todas las personas que sufrían. Que sería el salvador de las personas. Especialmente de aquellas a las que les quitaron la libertad. Caído durante su pelea contra Luofi mientras lo derriba de Onigashima dice que nunca se convertirá en Joy Boy. Siendo la pista más grande jamás presentada. Después de todo, Junko creía que Luofi podría convertirse en Joy Boy y luego cambió de opinión. Y finalmente, con la frase de Zunesa de que estaba siendo atraído por Wano por alguna razón y poco después Joy Boy había regresado porque el sonido de la batería de la libertad estaba sonando. Esto significa que alguien en Onigashima se había convertido en Joy Boy. Luego nos reveló quien se convirtió realmente en Joy Boy, Luofi. Pues todas las pistas indicaban que él sería la persona elegida para heredar este gran poder. Pero este poder solo se obtenía a través de su posible despertar de su fruto. Porque como vemos en este último cuadro, Luofi tiene su cuerpo completamente modificado mientras sonríe. Una modificación corporal similar a la de Katakuri cuando usa el poder de su Machi Machi Nomi. También se nos revela que Joy Boy, Nika y Luofi se convirtieron en la misma persona. Ya que se dice que Nika sonríe, por lo que es posible que la voluntad de Joy Boy poseyera a varias personas que, en consecuencia, se convirtieron en el dios Sol Nika. Y esta voluntad de Joy Boy tal vez solo haya sido heredada por personas debido a Gomu Gomu Nomi. Porque con el despertar de esta fruta, podría crear poderes y conocimientos increíbles que a Joy Boy le gustaría transmitir a las personas que heredan su voluntad. Así que los dioses del Sol Nika pueden ser los usuarios que tenían el Gomu Gomu Nomi despierto. Llevando el testamento de Joy Boy. Porque quien heredara este testamento sería el responsable de salvar a la gente. El poder de Joy Boy puede incluso ser responsable de derrotar a Sekai Seifu y los nobles del mundo. Ya que ahora Luofi ha obtenido un poder increíble que podrá derrotar incluso a Caído. Posiblemente el poder citado por Sekai Seifu cuando vieron a Zunesha, fue el despertar de la fruta que una vez perteneció a Joy Boy. La fruta que ahora ha vuelto a despertar. A continuación veremos cuál es el verdadero poder de la Gomu Gomu Nomi despierta. Poder en el que Sekai Seifu quiso dejar en su poder y el posible poder que pudo haber poseído Joy Boy en el pasado. El poder en el que sería responsable los acontecimientos del siglo vacío. Bueno amigos, el vídeo termina aquí. Pero primero me gustaría saber su opinión. ¿Qué podría interferir este despertar de Joy Boy con los poderes de Luofi? ¿Luoofi realmente logró el despertar de su Gomu Gomu Nomi? ¿Qué poderes podrá usar ahora? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.